Seguimos en Alcorcón, donde el Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia ha presentado una batería de medidas para incentivar y activar la creación de empleo en el municipio. Instan al Gobierno de la Nación a una reducción del IVA y el IRPF como primer paso para la reactivación económica, una reducción importante de todas las tasas e impuestos municipales para la creación y conservación de las pymes, impulsar alquileres para empresas innovadoras en los espacios de MGIASA o la creación de unas jornadas de empleo en la ciudad con la presencia de sindicatos, partidos políticos y asociaciones empresariales. Jesús Gamonal nos ha expuesto el resto de medidas, le escuchamos. Bueno, pues nosotros hemos presentado efectivamente una batería de medidas porque el Partido Popular ha basado toda su política de empleo en Eurovegas, Eurovegas que hasta el momento no sabemos absolutamente nada si va a venir o no, entonces pues entendemos que hay que seguir trabajando por fomentar el empleo al Alcorcón. Entonces entre estas medidas es crear un escenario favorable, sobre todo fiscalmente, en el que, bueno, pues se rebajen impuestos, tanto de traza veladores, IDI y paso de carruajes, pues para crear este escenario favorable para que vengan nuevas empresas. Según dice, las políticas del gobierno municipal en Alcorcón no han hecho más que aumentar en 2.400 personas las cifras de paro en el municipio, lo que confirma a su juicio la poca o nula capacidad de Pérez y su equipo para aportar ideas que puedan reducir el número de desempleados.